¿Cómo se ha cambiado la terapia intensiva? Las unidades coronarias y hoy el concepto actual es las unidades de emergencias cardiovasculares y sobre todo charlar un poco en estos últimos 21 años donde yo estoy en el Hospital Privado del Sur ahora como jefe del servicio de unidad coronaria ver cómo es la interrelación actual entre la unidad de emergencias cardiovasculares y el servicio de hemodinamia Un ejemplo claro que a mí me parece una de las anécdotas más importantes es la implementación a partir del año 2012 de la implantación de válvula transcatéter que es llevar más de 100 procedimientos donde la dinámica clara es que a partir de conversaciones obtenidas entre los dos servicios empezó con la implementación de la válvula transcatéter y la realización de cursos por parte de la gente de hemodinamia especialmente de Alejandro Álvarez Diolio para empezar a poner las válvulas en Bahía Blanca concepto hoy totalmente actual con mucha casuística de pacientes donde ellos como servicio aprendieron a tener la excelencia en la colocación de los catéteres y nosotros fuimos aprendiendo concomitantemente cómo se siguen a los pacientes post procedimiento Esto es un ejemplo claro del concepto de unidad de emergencias cardiovasculares actual y el trabajo en equipo entre la gente de hemodinamia y la gente de unidad de emergencias cardiovasculares El rol de la tecnología actualmente cumple un rol fundamental o sea se des cuenta que el cuadro clínico no va a cambiar nunca pero el rol de la tecnología actual, los adelantos tecnológicos, los equipos actuales juegan un papel fundamental en la complementación del diagnóstico y en la resolución y terapéutica de los pacientes que el nivel de la tecnología actual es un edifente de la liberation de la muerte o sea se divide a la producción del diagnóstico